Bien, en este video voy a resolver un problema de convección forzada interna. Dentro de los datos que tenemos en el problema, podemos mencionar que es un ducto rectangular. Por lo tanto, podríamos graficar una especie de ducto rectangular donde especifiquemos cada una de las variables que están involucradas en el problema. Bueno, esperíamos dejarlo algo como es. Dice aire a una atmósfera y 285 Kelvin. Estaríamos diciendo que el fluido está ingresando a una temperatura TI de 285 Kelvin. Temperatura de entrada del fluido 285 Kelvin. Entra un ducto rectangular de 2 metros de longitud. Bueno, tenemos que la longitud de este ducto, voy a llamarla L, L es igual a 2 metros. La sección transversal es una sección transversal rectangular, que en este caso nos dicen que tiene dos dimensiones. 75 milímetros de alto y 150 milímetros de base, sería una sección rectangular. Podríamos decir que A tendría que ser una especie de distancia, 75 milímetros. Y B, la otra distancia, 150 milímetros. Independientemente de cuál es la base o cuál es, esto vendría a ser la vista de frente del material, podríamos decir que este ducto tiene base B, 150 milímetros, y tiene una altura o distancia A, que es 75 milímetros. Lo cierto es que esto habría que llevarlo a unidades de metros. La unidad fundamental de la longitud del metro sería 75 por 10 a la menos 3 metros. Y acá sería 150 por 10 a la menos 3 metros. El ducto se mantiene a la temperatura superficial constante. Nos dicen que la temperatura de esta superficie, no voy a rayar todo, simplemente para que quede claro que esta temperatura T sub S es constante, y es igual a 400 Kelvin. T sub S igual a 400 Kelvin. Y el flujo de masa de aire es, entonces eso se representa con M punto, esto de 0.10 kilogramos sobre segundos. Ya está en el sistema internacional, lo tendríamos que modificarlo. Y termina la transferencia de calor del ducto de aire exterior, entonces sería transferencia de calor, podríamos calcularla como Q, que no está incógnita, y también la temperatura de salida del aire. Entonces, si el aire ingresa con una temperatura Ti, vamos a decir que está saliendo con una temperatura T sub O, que no sabemos. Vamos a poner aquí T sub O, y de hecho es una incógnita importante en la resolución del problema. Como primer paso, debemos obtener las propiedades necesarias necesarias para calcular los parámetros edimensionales, como por ejemplo Nussle y Reynolds. Entonces, vamos a utilizar las tablas para aire seco, a presión a una atmósfera, y a una temperatura T sub F. Entonces nosotros debemos determinar las propiedades. ¿Qué propiedades? Densidad, calor específico, viscosidad, conductividad térmica, y Prandtl, a partir de las propiedades de las tablas termofísicas, pero para una temperatura T sub F. Esa temperatura T sub F es la temperatura de film, o temperatura promedio, pero promedio de quién? En fluidos estaríamos ingresando con una temperatura T sub I, y estaría saliendo con una temperatura T sub cero. Todo esto deberíamos dividirlo para dos, y en función de ese parámetro, Tf determinar cuánto es cada una de estas propiedades. Para esta temperatura de film, necesitamos conocer la temperatura de entrada y la temperatura de salida del fluido. Para este caso, la temperatura de salida es una incógnita. Entonces vamos a suponer un valor. Por ejemplo, en este caso podríamos decir, asumir, que TO es igual a 315. ¿Por qué vamos a asumir que 315? Bueno, primero porque nos ayudaría un poco al cálculo de las propiedades, ya que con 315 la temperatura de film nos daría un valor exacto, en este caso sería 285 la temperatura de entrada. La temperatura de salida que estamos asumiendo, y que obviamente luego vamos a tener que corroborar o calcular el error, es 315. Todo esto dividido para dos, y por lo tanto la temperatura de film, o que vamos a utilizar para los cálculos de las propiedades termofísicas, es 300 Kelvin. 300 Kelvin es la temperatura que está en la mayor cantidad de tablas, sin necesidad de interpolación. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a las tablas de propiedades termofísicas, y podríamos determinar la densidad. La densidad, que en este caso vendría a ser Mi 1.1614, obviamente las unidades, por todas las voy a poner en el sistema internacional, calor específico, para no describir todas las unidades, simplemente ya les estoy diciendo que están en el sistema internacional, NUM, NUM, 15.89 por 10 a la 6, conductividad térmica, 26.3 por 10 a la 3, y Prander, en el caso de ser necesario, es igual a 0.707. Recuerden que todas estas propiedades, las estamos ubicando en función de la temperatura de film. Como paso adicional al procedimiento que estamos siguiendo, se recomienda determinar el diámetro hidráulico. El diámetro hidráulico es la longitud característica, cuando ustedes estén analizando conductos. Si el diámetro hidráulico, que se representa con la letra de V sub H, siempre la van a poder calcular como cuatro veces, el área donde ocurre la transferencia del fluido, o el transporte del fluido, dividido por el perímetro. En este caso, el área de este objeto vendría a ser A por B, de acuerdo a los datos que tenemos de base por altura, es un rectángulo, y el perímetro vendría a ser dos veces la suma de A más B. Todos los datos A y B los conocemos, y esto lo podríamos calcular, y nos queda que el diámetro hidráulico, para este problema, que nos va a ayudar a determinar el número de reinos, es 100 milímetros. O lo que es lo mismo, 100 por 10 a la menos 3 metros. Como dato siguiente, como procedimiento siguiente, para determinar la solución que nos están pidiendo, sería importante conocer cuánto es la velocidad promedio de entrada en el fluido. Con eso calculamos reinos. La velocidad promedio de entrada del fluido, siempre la vamos a poder calcular como el flujo másico, dividido para la densidad, y el área donde se está transportando el fluido. El flujo másico es un dato de problema, podríamos ponerlo como 0.10 directamente, ya lo reemplazamos. La densidad la podríamos calcular, ya lo tenemos como un dato de problema, 1.1614. Ya sabemos que está en unidades del sistema internacional, no tendríamos que reemplazarlo. Y el área es base por altura. La base por la altura, son datos también que conocemos, y podríamos ponerlo como 0.075 por 0.15. Una vez determinado o reemplazado los valores, podríamos calcular que esa velocidad promedio de entrada del fluido no es nada más que 7.65 metros sobre segundos. Tengo el diámetro hidráulico, tengo la velocidad promedio de entrada, con eso puedo determinar cuánto es el Reynolds. El número de Reynolds en este tipo de problemas lo vamos a poder calcular de la siguiente forma. El Reynolds, basándonos con los datos que tenemos, sería la velocidad de entrada, que ya la hemos calculado, la velocidad promedio, la longitud característica, en este caso la longitud característica es el diámetro hidráulico, que ya hemos determinado, y la viscosidad. La viscosidad ya hemos determinado también por tabla, y este es lo que tenemos aquí. Lo único que hacemos ahí es reemplazar, y nos queda que el número de Reynolds, para este caso, es igual a 48.166.3. Este vendría a ser el número de Reynolds para las características del fluido que estamos analizando. Como el número de Reynolds es mayor a 10.000, el flujo es turbulento. Para cuando el flujo es turbulento, se debe aplicar un conjunto de correlaciones que nos permitan determinar el número de Nussle. Entonces, para las condiciones dadas, el número de Nussle no está nada más que determinado por la siguiente ecuación. El número de Nussle va a ser igual a 0.023 por el número de Reynolds, obviamente, el que hemos determinado, elevado a los cuatro quintos, y eso que multiplica a Prandtl, elevado a la N. ¿Cuánto vale N? Bueno, N va a depender si el objeto está, el ducto está en un sistema de enfriamiento o un sistema de calentamiento. Dada las condiciones del problema, N es igual a 0.4. Reemplazando los valores que tenemos, nos queda que el número de Nussle es igual a 111.6. Recuerden que el número de Nussle es un número adimensional y se conoce como el coeficiente de convección normalizada. Y, además, este número de Nussle siempre lo van a poder relacionar con el valor del coeficiente de convección. Este es igual a h, el h promedio, obviamente, que vamos a necesitar por la longitud característica, que en este caso, cuando es un ducto, es el diámetro hidráulico y todo esto dividido para el coeficiente de conducción térmica. Con esto podríamos saber que el h promedio, el coeficiente de convección, es igual a 29.35 vatios sobre metro cuadrado Kelvin y con eso podría ya, de alguna forma, determinar la transferencia de calor aplicando la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton nos establece que la transferencia de calor Q no es nada más que el coeficiente de convección por el área, en este caso, como la transferencia de calor se da a través de las paredes del tubo, sería, o del ducto, será el área superficial por el cambio de temperatura o la diferencia de temperatura. h es un valor que conocemos que es 29.35 y está calculado. El área lateral del tubo o del ducto es determinada como el área de las caras que están analizando, ¿no? Entonces, el área superficial, en este caso, podrían asumirla como el perímetro del tubo que es dos veces el perímetro. El perímetro es 0.075 más 0.15. Este vendría a ser el perímetro, pero eso tienen que multiplicarlo por la longitud total de la tubería. La longitud total de la tubería es 2. De acuerdo a los datos del problema, esto de aquí es el área superficial. Dos veces el perímetro. Dos veces. Esto de aquí vendría a ser el perímetro. Voy a reemplazar esto para que quede claro. Esto de aquí es el perímetro multiplicado por la longitud. Estos dos son la longitud. Ese es el área superficial. Y eso multiplicado por la diferencia de temperaturas. Pero, ¿qué temperaturas debes considerar en este problema? Sería la temperatura de la superficie menos la temperatura de film o la temperatura promedio. Ese es un parámetro importante a considerar. Entonces, este valor de Q, lo que nos quedaría, de acuerdo a los cálculos realizados, no es nada más que 2.641 vatios. Este vendría a ser el valor de Q que estaría planteándose de acuerdo a las condiciones de problema. Ahora, hay que, a partir de esta ecuación, saber si es lo que hemos asumido como la temperatura de salida. Recuerden que TO es asumida. Entonces, vamos a recalcular T sub cero, la temperatura de salida del fluido, mediante la ecuación que nos permite calcular el calor por la primera ley. Nosotros sabíamos que Q era igual a MCT por delta T. Entonces, si yo digo la transferencia de calor, esto vendría a ser M punto por CP delta T. Y ese calor tiene que ser obviamente igual al calor que está acá, porque la transferencia de calor por conducción, o por convección en este caso, va a tener que igualarse a la cantidad de calor que está recibiendo el fluido. Entonces, de aquí nosotros podríamos decir que Q es igual a M punto CP y la temperatura que estoy asumiendo. Recuerden que TO era asumida, ¿no? Entonces podríamos poner aquí como un TO asterisco menos TI para ver cuánto nos sale esa TO, ese TO que no conocemos. Al igualar esas dos ecuaciones nos queda que TO asterisco, o sea, el valor calculado partiendo de ese cálculo de Q es igual a 311 punto 23 Kelvin. Recuerden que habíamos asumido que la temperatura que habíamos determinado era aproximadamente 315. Entonces, a partir de eso nosotros deberíamos calcular el porcentaje de error entre esta temperatura que está aquí y la temperatura asumida. Nosotros habíamos asumido que TO era 315. Se calculan el porcentaje de error y bueno, si el porcentaje de error les queda menor al 5% o dependiendo de las características que quieran tener como porcentaje de error, entonces podrían decir que el problema ahí podría terminar. Eso sería todo por este problema de convección forzada interna. Gracias.